Tenemos una nueva temporada y tenemos un nuevo fusil de pulsos, hijo de tu Pink Floyd Pues esta madre es el primer hito que me dio y me lo dio y dije vamos a probarla en el Resolve, a ver que tal está Se llama Disparidad y esta te puede salir en la primera misión, bueno esto me salió creo que en la primera misión, no me acuerdo la verdad, perdóname Pero pues te puede salir en las actividades de la temporada que no las he hecho, la verdad Pues lo que, bueno, lo que yo quiero, a lo que yo apunto es a sacar las mejores ventajas de esta cochinera después de craftearla, verdad Después de que tengamos los patrones, después de que las subamos de nivel Oiga, ¿y cuánto tardará? Lo que tenga que tardar Para ver qué es lo que le falta, qué es lo que le sobra, qué es lo que podemos mejorar Y ver cómo la podemos aprovechar más Y dos, muchísimas gracias por darle like, por comentar, por seguirme en redes sociales, en todos lados Estoy muy agradecido en serio de tener una comunidad tan chía Hola, te amo Y esta es la última temporada en donde tengo mi armadura de Vegeta y la de Spiderman Que triste, ¿no? Y hay que cambiar de armaduras Nos van, qué galán Y ahí vamos a dejar esto Y lo vamos a dejar aplanado Eh, me está quitando la salud todavía Toma Ah, le hice daño a alguien, ¿en serio? No puede ser Ay, se me hace tan raro Cuidado, atrás Buena Ay, se me hace como que se me ve muy feo Ok Orale Ahí va a salir ese guay, mira Es que Es que Me parece una guerrilla Tú queda Orale Ok Creo que me gusta Esta perra Oh, no manches Sí, de hecho, sí That's embarrassing Oh Ay, iba a salir mi super ya Todos hicieron super ses Oh, ya se acabó mi super En serio, no manches Bueno Ay, que no venga ese guay aquí Y esto aquí Vamos, que más Ese guay Buena Ahora Quién es este guay? Ok Y le aventamos a un Kuchiyuki Y nos damos poquetas Tomé, tomé Ahí Ándale, güey Toma Ok Pero ven No No tengo Chí Esta madre se llama Disparida Y este fusil de pulso Lo pueden encontrar Cuando compran el pase de temporada Papus Este Tiene dos ventajas Una que se me hace muy interesante Y otra que tiene Ya en todos los armamentos Jaque Este se llama Emboscada Mejora el alcance El manejo Y el daño Contra los combatientes Durante los momentos iniciales De un enfrentamiento Y aquí Pues te pueden salir Ventajas aleatorias Yo estoy pensando que Le hace muchísima falta Estabilidad Y este pues vamos a O sea, de fortuna Que nos dio estabilidad En esta madre Vamos a ver Cuál es la diferencia Ya que sí Ya van a salir Ay, vamos a matarlo Muy bien Oye, de dos tiros Dos tiros bien dados Está chido No manches Mira, aquí está Aquí va a salir ¿Ves? Una tres André Ahora sí Lutz está Pasada de lonche No Ok Mira, vamos a aventar eso Allá Ah, no lo vi Pero allá sale ese wey Oh, no sé si están atrás No Aquí viene Ah, mi ojo Ahora ¿Por dónde? Por ahí No, bueno Por ahí atrás Ese wey va a salir Oh, changos Vamos Eso Ya no teníamos Oh Buena Papus Buena Ahora vamos por aquí Mira Allá sale un vato Mira Una Tres Y yo Así se me gustó Gracias Allá sale Ah Y le quité su baja Al vato Muy bien Oye, hace muchísimo daño Siento que esto puede ser Un A ver Va probable En la future En la 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 No manches Lutz Y ahora O sea, es que Eso fue con Radiante ¿Qué Salen? Salen para acá ¿Por aquí? Ah, eres tú Toma Oh, Tango Baja doble Oye, es que Este Oh, Buena Oye, Está Buena Esta Esta Cochinada Buena Ahí va a salir Buena Pero bueno, A ver, Va ese Ahí Se Murió No me lo Puedo Creer A ver Buena Oye Está gustando Este Convito Obviamente Lo No sé Si Oye Buena Vale Está Ahí Divertido León Memero Qué Vale Ahora Ya Ahora Chándonos Uy, Qué Padre Está Muy Bien Ahora Se Saldrán Ahí Ah, Sí, Güey Aquí Muy Bien Ok, Mira, Viene Aquí Vamos A darle Cuidado Toma Sin Zonas No hay Vitorias Le atiné Nunca En mi vida Le había Atinado Qué Onda Cuidado Porque Este Güey Aquí Mira Aca Y Digo Que Salen Por Aquí Ok Vamos Por Acá Oh Güey Ahora Vamos A seguir Por Acá Por A Ahora Vamos A seguir Por Acá Por A Lucha Lucha De Nuevo La Perseverancia Ven 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 No te vas a ir Maldita sea No Pues está muy bueno Me gustó mucho utilizar este fusil de pulsos Estaba tan bonito Este no Este Este Güey Está muy bonito Este fusil de pulsos Fíjense que al inicio Se me hizo así como que Uy Está como que feo Cuando dispara No sé cómo explicárselo No me acostumbraba A ello Pero ya Conforme lo fuimos mejorando Conforme fuimos viendo Qué onda con todo esto Pues nos empezó a tirar un poquito Más de paro, ¿no? ¿Qué ventajas buscaría en esta cosa? Necesito ver primero las ventajas Pero obviamente Yo querría algo que tiene estabilidad A toda marcha se me hace bien Cuando haces bajas Tienes más estabilidad Y le tira paro Y aquí si tenemos cargador mortal O si llegamos a tener desenfreno Estaría muy bien Porque hace muchísimo daño Esas son las ventajas Que yo tendría en mente Para esta cochinada Obviamente Pues emboscada Porque pues esta madre Como que Quizá a los cristales de Stasis Ya los barricadas Pero fuera de ahí Pues como que Y también Contrapezo culata está bien También calibrador de puntería Yo la usaría Entonces Sí, pero aquí Obviamente está Principalmente pues Estabilidad Y bueno papus Muchísimas gracias Por acompañarme en todo este video Espero que les haya gustado Si quieren ver más contenido De Destiny Ya saben que pueden darle like Pueden suscribirse Pueden seguirme En todas las redes sociales Y Pues Espero que tengan un excelente día Y también espero Verlos muy pronto Cuídense mucho Bye Con todo el pinche Al Música 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 Gracias por ver el video.